Música Poca descripción necesita, porque yo creo que la conoce todo el mundo, ¿no? Pero bueno, básicamente en el mes de junio cumplíamos 304 años de historia. Creo que es probablemente la empresa más antigua de nuestro país. Desde luego la pública más grande, con el mayor número de trabajadores, de profesionales y con una red de distribución que no tiene en parangón. Tenemos del orden de 14.000 vehículos y 33.000 personas todos los días visitando cada rincón de nuestro país. Bueno, los cambios que nos ha traído el virus son cambios de una magnitud que todavía creo que no somos conscientes ni capaces de procesar. En lo que a nosotros nos afecta hay dos noticias, una mala y otra buena. Una mala y es que el sector postal evidentemente va en franco retroceso. Es evidente que la digitalización se lleva la carta por delante. Esto es una realidad. Todos los grandes emisores están reduciendo cartas. Pero por contra, nos ha abierto un nuevo nicho y un nuevo espacio en el e-commerce. El e-commerce va creciendo a unas cifras vertiginosas. Seguirá creciendo en los próximos años por encima de dos dígitos anuales. Esto es así. Pero al mismo tiempo acarrea problemas. Acarrea problemas en el sentido de que hay que adaptarse, hay que modificar la infraestructura de distribución y hay que hacer frente a otra realidad. Yo me quedo con un cambio significativo y es cómo se han incorporado al comercio online personas que hasta hace un año no consumían online. Personas de una franja de edad mayor que no sabían lo que era comprar por internet pero que ahora lo han asimilado y lo han interiorizado como cotidiano. Por lo tanto, con esa incorporación se llevamos a una transformación. Tenemos garantizado que el número de paquetes va a seguir subiendo porque el número de consumo, el número de personas que consumen online cada día es mayor en nuestro país. Lo que estamos viendo es que los clientes ya no nos demandan únicamente la última milla. Los clientes que comercializan online nos están demandando soluciones logísticas de carácter integral. Esto significa que es mucho más fácil gestionar una solución end-to-end que una solución solo de última milla. Esto significa que nosotros cogemos el paquete en origen, nosotros lo transportamos, nosotros lo almacenamos y nosotros lo distribuimos en última milla. Por este motivo, nosotros, por ejemplo, nuestra segunda operación de internacionalización fue en China. Lo que estamos haciendo es ofrecer al cliente chino, coger el paquete en origen, pasar la aduana de salida, transportarlo, pasar la aduana de entrada, almacenarlo y distribuirlo en última milla. Esa logística integral es lo que de verdad creo que tiene futuro para el conjunto de clientes que comercializan online. A estas soluciones logísticas de carácter integral nosotros le hemos incorporado la vertiente de digitalización. Damos la posibilidad de digitalizar bien instituciones enteras, bien comercios específicamente, con nuestra tecnología. Es un paso más. Ahora bien, aquí hay una discusión y una reflexión que hacer. Muchas veces se confunde digitalización con conectividad. Y es verdad que para tener digitalización tenemos que estar conectados a la red, pero no es lo único. Nosotros abogamos por la formación y la cualificación de las personas que quieren comercializar online. Porque no es igual vender offline en una tienda donde tú quieres al público delante y le desca cara, a vender online. Necesitas sus técnicas especiales, necesitamos formar a las personas para que entiendan lo que es el ámbito o el entorno digital. En ese sentido, nosotros estamos trabajando no solo con la apuesta por nuestra propia tecnología, sino que estamos formando a aquellos pequeños comerciantes que quieren integrarse dentro de Correos Market. Siempre es un placer poder compartir experiencias y explicar nuestras posibilidades en el mercado a todos aquellos que quieran escucharnos, especialmente a los que espero que se conviertan en futuros clientes de la compañía. Por lo tanto, aquí tienen la empresa de referencia como marca España, aquí tienen la empresa más antigua de nuestro país y la red de distribución más importante que tenemos para cubrir todo el territorio nacional cada día. Muchísimas gracias.